Hola, yo soy Marili González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a utilizar este molde con forma de geoda para hacer unos bonitos posavasos con resina. Para hacer este trabajo vamos a utilizar la resina transparente de Resin Pro. Os dejaré el enlace a su página en la cajita de información del vídeo. Y si introducís el código El Rincón de Ángela vais a obtener un 10% de descuento en vuestra compra. Para este trabajo voy a pesar 200 gramos del componente A de la resina y 140 gramos del componente B. Después los voy a mezclar y los voy a estar moviendo durante unos 4 minutos aproximadamente. Para manipular la resina es recomendable hacerlo en lugares ventilados y utilizando guantes. Para los colores voy a utilizar estos vasitos de chupito y voy a empezar a mezclar la resina con la pintura acrílica de color rosa real. Mezclo un poco de resina con la pintura acrílica, aunque después voy a tener que hacer más cantidad porque estos vasitos solo dan para una pieza. También voy a mezclar la resina con el color cobrizo vintage, que es pintura acrílica. También voy a utilizar el pigmento de color azul de la marca de Resin Pro Sahara, que es un polvo de mica que tiene un tono metalizado súper chulo. Lo voy a mezclar con la resina. Te recuerdo que tengo un segundo canal de manualidades, Mariby González Manualidades, y que tiene el enlace arriba en la esquinita de tu pantalla. Así que te invito a visitarlo y suscribirte si no lo has hecho aún y marcar la campanita porque subo vídeos nuevos cada semana y no quiero que te pierdas ninguno. Esta resina transparente se puede mezclar tanto con polvos de mica como con pintura acrílica. Y también voy a hacer un poco de pintura acrílica blanca. Tengo estos diamantitos de dos tamaños diferentes que los voy a poner dentro también para simular la geoda. Voy a poner un poquito de resina transparente en el centro para echar los brillantitos. Ahora ya voy a ir mezclando los colores. Voy a echar el dorado alrededor de los diamantitos que he puesto. Esto de la resina es siempre un misterio. Depende de cómo lo eches nunca te va a quedar igual. Es todo a experimentar. Yo voy a ir echándolo alrededor de los diamantes. Ahora voy a continuar echando el rosa. Un poquito de blanco. Y después el azul. Ya tengo rellenos todos los moldes. Y ahora solo me queda dejarlos secar durante 24 horas. Recuerda que te dejaré el enlace a todos los productos que he utilizado en la cajita de descripción del vídeo. Una vez transcurrida las 24 horas ya se ha secado la resina. Y ya podemos sacar los posavasos del molde. Y fijaros que sorpresa. Porque han salido de dos colores. Han quedado el rosa abajo y arriba el color azul. Qué bonitos han quedado. Los diamantes se han tapado. Porque puse poca resina transparente en el centro. Y la verdad es que no se ven. Pero han quedado súper bonitos. Este, oh qué bonito, precioso. Se ven un poco los diamantes. Pero, ya os digo, como no puse mucha resina transparente en el centro. Pues se han quedado como tapados. Oh, qué bonito, precioso. Bueno, la verdad es que me ha encantado este trabajo. Fijaros qué bonito juego de posavasos. Y además en dos colores. La resina roja se ha quedado en la parte de abajo. Y la azul en la parte de arriba. Como siempre, espero que te haya gustado este trabajo. Que veis súper fácil. Que me dejéis vuestros comentarios. Y que compartáis el vídeo en vuestras redes sociales. Para que el canal siga creciendo. Y ya me despido. Un besito muy fuerte. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.